Papi, sigue la página más dura de YouTube, me gusta que veas. Dando un palito, cortesía de Anuel AA, salud caballo por el disco que viene por ahí, a la calle. Bueno, primero darte las gracias por hacerme la oportunidad de venir para Miami, distanciamiento físico, por si acaso. Tuve la oportunidad de entrevistarte cuando saliste de la cárcel. Yo me acuerdo como ahora que estaba en Japón y te entrevisté via satélite. Fue una entrevista chévere, la pueden buscar aquí mismo en mi canal de YouTube, Molusco TV. Y he visto tantas cosas que han pasado con tu carrera, contigo, te veo distinto. Primero quiero preguntarte cómo estás, caballero, ¿tó bien? Bien, felicidad, encerrado, pero bien. Encerrado, sí, pero encerrado, pero lindo. Por el corona, ¿entiendes? Te vi los otros días que hiciste un video gritando, maldita sea la madre, el corona, puñeta. Realmente te frustra tanto el jodio coronavirus. Bueno, es frustrante el coronavirus, pero... Eso fue yo kikiando para las redes, para que se ríe. Pero realmente tú janguías tanto, como para encojonarte por no salir de tu casa, o realmente... No, eso fui yo kikiando, porque al último hora yo estuve preso, ya estuve preso. O sea, que eso es realmente chilling, patio. No, tú a Carol, sí, a Carol le choca estar en el celular, tú veo yo, chica, si estamos aquí, aquí hay televisora, hay playstation, hay películas, hay comida cabrón, ahí. Es apartamento, la sala esa de apartamento de ustedes es más grande que todo en mi casa. O sea, pero obviamente ya no estamos presas, yo no sabía lo que es estar presas. Claro, por eso no, pero estuve tranquilo, pues yo tengo el seteito en casa, es porque yo pudiera grabar, yo estaba tranquilo, ¿entiendes? La maravillosa de los artistas hablando del seteo han tenido que adaptarse, ¿no? Y me he dado cuenta que muchos artistas han sido bien vagos esos cabrones, y de repente no sabían ni tocar un micrófono, no sabían ni cómo no conectar un micrófono. Ya tú sabías montar tu setbox. Sí, es que tú se adaptó, se queda, yo me sé grabar yo mismo, y por lo menos hacer una premezcla y se la envío ahí a Gaby y yo. ¿Y dónde le meten más? Sí, hay temas del álbum que me grabé yo mismo y todo, y se las envía a Gaby, y ellos ya, ya la trabajaban. ¿Como cuántos temas grabaste en plena cuarentena? ¿En plena cuarentena? Que 3 de abril, follow, del disco grabé como 5, porque ya llegó un punto que yo dije, vayate, si va a ser bien el disco, vamos a ir para el estudio para que salga con... Pero zumbaste temas con cojones este disco, o sea, era... O sea, que hay artistas que dicen, va, zumbó álbum, 9 temas. Zumbaste 9, zumbaste canciones como... Son 20, son 20. Son 20 temas, o sea, lo que pasa es que también llevabas un rato sin grabar, o sea, sin salir, sin sacar el disco. Son dos años de que saco un disco. Sí, sí, pero... Son 18 nuevas y chino y secreto de sonar. Pero cabrón, lo que pasa es que tú no dejas de sonar y con todo el sentido de la palabra, o sea, yo digo, pero espérate, es que tú no sientes que llevas dos años sin sacar un disco. Sí, sí. Haces mucho featuring, te metes en mucho remix, este, de repente dices, pero ya dos años de que Real hasta la muerte. No, de ese disco de Real hasta la muerte hice como, exacto, en dos años hice como seis giras. O sea, gasté el jugo full. Ah, eso sí. En tu vida, en tu vida. Y quiero que me seas lo más honesto posible. O sea, uno si vive la película, ok, cuando yo salga de la cárcel, yo me voy a comer en la calle. Yo tengo afra afuera, estoy con mi equipo de trabajo. Realmente viéndote hoy, con todo lo que tienes a tu alrededor y todo lo que realmente has logrado, este, tú realmente deslumbrabas verte así hoy. O sea, la gente parada, esperando tu disco, giras mundiales, mira tus cadenas. Aunque al final del día esto no define un ser humano, pero esto es tu gusto, es el estilo, es el género urbano, es tu gusto pan. Pero, pero cabrón, te va bien. O sea, tú te veías así full en esta etapa de... Era algo, era como, era bien raro. Porque yo, por eso, primero, al principio, yo decía, se me jodió la carrera, ¿entiendes? Y ya cuando pasó a pasar el tiempo, que ya vi como que estaba pasando algo, salió el rímite sola, pues yo veía en la prisión llegar la revista, llegar la revista de Bill, porque yo veía que sola estaba número uno. Pues ya ahí, pues yo decía, ok, va a pasar algo bueno con mi carrera, pero a este nivel que ha pasado, jamás en la vida. Si yo, yo veía a Osu y a Bati, yo decía como que está, ¿sabes? A veces me frustraba, pues yo decía, Pablo, yo pudiera estar ahí con ellos, ¿entiendes? Pero, y me errochaba que esto, o sea, me frustraba, ¿no? Flow de que envidia ni nada, me frustraba. Pues Osu es mi hermano y Vale es mi amigo, ¿entiendes? Pues, ay, que yo lo veía y me ponía triste porque boté mi vida, moluz, imagínate que, ¿cuántos cantantes han ido presos? Y se les acaba la carrera, literalmente, mucho. Y pues, ay, yo decía, yo estoy muerto, yo posiblemente tenga que salir ahora para la calle otra vez. Y cuando veo que se está moviendo, pues ya tú sabes, la fe en alta, yo leía mucho la Biblia y cogí una fe increíble. Y antes era Flow, que si Illuminati, que si el diablo y preso, pues me puse a leer la Biblia, pues como una semana antes de irme preso, Héctor, Héctor, el padre, Héctor Delgado. A mí me llama un otro pastor que es amigo de él y me dice, mira, Héctor, ¿te quiere ver? Yo no sé qué tú hiciste, ese hombre me llamó llorando que te necesita ver. Y yo, me asusta, pues yo creo mucho en Dios. Y cuando él me ve, me dice, te va a pasar algo bien feo, si sigue haciendo todas estas cosas que está haciendo, diciendo todo lo que está diciendo en las canciones, hablando del diablo, de Dios, de esto. Y yo cogí, yo me calmé como una semana. Pero en los mismos conciertos, yo cantando, la gente, no, cállate en la madre, el diablo. Y otra vez, yo trataba de no decirlo. Porque pensaba nada más en ese momento cuando esto es total. Eso es el diablo, te lo juro, ese es el diablo. Porque yo, cuando el doctor me dice, yo tengo temor de Dios, yo no decía nada. Y yo veo que la gente me miraba, cállate en la madre. Y yo decía, hacho, es el diablo. Y a veces se me salía ya de naturaleza, porque era esto. Y cuando me cogen preso, ahí es que yo me doy cuenta, y yo digo, hacho, esto es lo que me decía Héctor. Y ni cuando me cogen, yo estoy preso, ingreso para la federal a los par de días, paso una semana y me denegan la fianza. Que yo digo, hacho, yo no voy para la calle. Yo tengo que hacer tiempo. Ahí fue que yo de la luz, ya estoy haciendo la celda, me acuerdo, estoy acostado en la cama y estoy mirando la pared, pensando, hacho, y me acuerdé de eso. Como que, ha, ha, me entró algo que yo dije, hacho, eso fue lo que me dijo Héctor. Y pues, yo tenía una fe ahí, por Héctor fue que yo empecé a leer la vida. El decirme, yo veo que Dios es tan real, yo dije, espérate. Me puse a ir leyendo, cogí mucho conocimiento y cogí una fe increíble. Y lloraba, lloraba todas las noches, pero eso no faltaba, todas las noches y por el día también. Y no oraba, lloraba arrodillado. Yo me arrodillaba por él, pues la Biblia lo dice, la palabra lo dice, que eso es lo que hay. Así que se ora y pues, era algo que yo no veía, pero yo sabía que venía. Y no sabía que era esta magnitud, no sabía qué tipo de magnitud era, porque nunca había pasado por algo así en mi vida. Yo nunca había tenido mucho dinero en mi vida, pues yo sabía que algo venía, no sabía qué, pero gracias a Dios se dio así grande. ¿Qué tan cabrón es estar metido en una celda? Es bien psicológico, yo digo, el sistema entero es psicología, yo digo. Cuando ya te adapta, el sufrimiento es que no, tú sabes que estás preso, es bien psicológico. O sea, que no va a salir mañana. Tú sabes que estás preso, tu vida está en pausa, no me voy a avisar, hasta que te den tiempo, hasta que salga. Y al principio te mata, te mata, te mata el espíritu, te mata la fe. Yo estuve como ocho meses sin poder hacer una canción. No me nacía y trataba, no me inspiraba, no me nacía. Ya cuando me acostumbré, ahí empecé. Es fuerte, es fuerte, es malo porque no estás libre, pero tampoco es como la gente se cree. En la prisión hay mucha gente, hay gente mala, pero también hay gente buena. En la prisión hay un montón de personajes, en la prisión es como, no es como la gente lo pinta, en la prisión tú sufres, pero el sufrimiento es que no está cerca de tu familia, de tus seres queridos. Uno pierde, uno pierde muchas cosas. Por ejemplo, la mayoría de los presos que tienen pareja, tienen esposo, las pierden, ¿entiendes? Los hijos, los pierden, los hijos literalmente, uno sale de preso. A mí no me pasó, gracias a Dios, pero yo he visto en otras personas que están presos, salen y el hijo ya no le dice ni papá, le dice papá a otro hombre. Tú pierdes las cosas que de verdad importan en la vida. ¿Para qué estamos cuando tú tuviste tanto tiempo preso? Gracias a Dios estuve dos trapos de año, gracias por eso fueron... Dos trapos de año, está cabrón, está preso dos años. Yo me he visto... Tú ves gente que está preso de verdad y tú dices, yo estoy bendecido. 25 años. Hay gente que hace 30, 40, está cabrón. Hay gente que lleva tres años preso y les explota otro caso y les quieren dar 20 y tú dices, este nunca va a salir. ¿Pero no crees que te fue bien adentro? ¿Te conocían? ¿Saben que eras Anuel Loblea? O sea, por el hecho de que tú eras cantante. Bueno, pero sí, pues claro. Muchos fanáticos, había muchos fanáticos. Y te protegían. Mira Anuel, papi, ¿qué es la que hay? Yo andaba por ahí, la mafia. Bueno, pues, por eso yo creo que entonces te fue mucho mejor de que... Porque si entro yo a una cárcel, ¿quiere que en este bolocado? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Eso está de película. Tú me llegabas y tú decías, la película perdía en la prisión. A veces yo estaba en la celda, tranquilo, con dos palas mías. Afuera yo tenía dos en la puerta. En el pasillo más adelante había otro. Seguridad. El guardia iba subiendo y gritaban, ¡Wow! Y ya tú sabías que el guardia iba... Yo tenía... Tenía el seteo. Y yo me dejo querer mucho y yo soy bandido, yo soy de la calle, pues ya muchos bandidos se identifican conmigo y desde que ingresé todo el mundo me dio cariño, nadie, nunca. Me faltó el respeto. Todo fue bien positivo. Gracias a Dios. Volviendo atrás un poco a lo que dijiste ahorita, que era una de las preguntas que quería hacerte. Obviamente es sumamente frustrante el hecho de estar preso. Tú sabes que tenías un potencial increíble en la música. De noche a la mañana llega un tipo como Bad Bunny, llega un tipo como Osuna y empezaron a hacer números, empezaron a ganar dinero, hacer escenarios. Tú lo veías dentro de la cárcel y sí te arrochaba. Pero era sumamente frustrante el hecho de ver otros artistas. O sea, porque hay artistas que son clase A en el sentido de... La liga A. La liga A. O sea, es el dream team. Y tú podías estar en ese dream team. Y tú veías que realmente estaba un tipo como Bad Bunny. Nunca llegaste a sentir celos de un tipo como Bad Bunny o lo que sea. Porque decías, este cabrón, este cabrón está haciendo mi misma música y mira qué cabrón le va. O sea, porque la gente ya no me lo puso a pelear ustedes. Sí, unas controversias. Ah, no, a no es el mejor. O sea, Bad Bunny no ha dicho nada. No, Bad Bunny está copiando el estilo a Noe, Bad Bunny está copiando el flow. Otra gente decía, no, esos eran algunos, esos eran los que están de mi lado. Claro. Desde el otro lado era, no, Bad Bunny vino... No, claro, porque como te estoy entrevistando no quería decir eso para que no me mande las parcaras ahora mismo aquí. No, no, no. Otros decían, no, Bad Bunny, yo veía, yo estando preso, yo uno ve para acá y uno sabe lo que está pasando. Otros decían, no, Bad Bunny lleno el vacío que a Noe el dejó, este y lo otro. Y a última hora era la verdad, Bad Bunny lleno el vacío que yo dejé. Pero cuando lo leías, que sentías una rabia cabrona por esa mierda. Es que yo no lo conocía, que yo no podía cogerle un odio. Muchos presos me hablaban. Pero la rabia por lo que vivías, no por él. La rabia porque está cabrón, porque este tipo está cojiendo... Es que los comentarios de cierta manera, o sea, ahí tienes una limitación, está encerrado y los comentarios, a este tipo vino a sustituir a Noe el Loblea. Y tú estás limitado. Ahí yo me encabronaba porque una cosa, yo voy a salir, yo iba a hacer dos trapos de años, yo iba a estar toda la vida. Pero de tenerlo claro, cuando yo lo escuché, yo le dije, no, el cabroncito le mete, ¿entiendes? A mí me gustaba porque va a poner menor que yo y yo lo voy a pasar a usted a más menor todavía. Yo lo veía y decía, no, pero le mete. Yo me ponía feliz, te lo juro, por un lado me encabronaba en el punto de vista que estoy preso. Claro. Literalmente, lo que yo podía hacer y dando la cara, pero por otro lado me ponía feliz porque ella decía, el trap no se va a caer, ¿entiendes? Están las manos de alguien que se... Están las manos del que tiene que estar en las manos, ¿entiendes? Pues bad, todo ese tiempo que estuve preso, bad. Que en verdad, yo mismo, yo no grabaría un trap si no fuese con bad o con... Yo no me veo grabando muchos trap así con... Tal vez lo haga por la cultura, pero que yo diga que yo tengo un trap, yo le diga, hacho, enviárselo a bad, él lo va a descabronar, ¿entiendes? Aunque yo no. Él o... ¿Entiendes? Yo no. Y pues, era algo que yo... Había muchos... Es que uno es humano, ¿entiendes? Muchos presos te dicen, no, papi, bad, papi, ¿qué? Hacho, tú cuando salgas la tienes difícil y que así va, que es difícil. Pues yo creo en mí. Eso está cabrón. Sí, pero... Un preso que tú... Sí, pero... No, oye, era un pro del mío. Metiéndose cizañas dentro de la cárcel, ¿qué? Exacto. Es una cabronada. De preso yo llamaba a bad, bien cabrón. ¿Tú llamaste a bad? ¿En serio? Sí, porque... Sin conocerlo. Había mucha gente buena, como Fravian. Fravian me decía, no, ese muchachito es bueno. Y Luyan mismo era amigo mío que me decía, no, papi, esa gente no... Porque muchos presos y mucha gente de la calle metía así, señor, no, él te está tirando en los temas, él se pasa tirando te puya. Ya, pero, ¿cómo va a ser? Y por un lado uno humano, por un lado uno duda también. Sí, sí. Hasta que yo bien cabronado un día, me seguían diciendo, mela, pero vamos a llamarlo para ver qué es lo que es, papi, te lo juro. Yo pues dale, llámalo. Desde la cárcel. Sí. Y se hizo un triline y montaron a Luyan. Luyan estaba con bad. Y cuando hablé con él lo conocí, bad es otro flow, ¿verdad? La gente lo ven en los temas. Por hace tiempo él cantaba mucho maleanteo, pues ya tú le coges el avión y tú dices, pues está bien. Hay maldad, entonces. Pero a la que tú lo conoces es bien diferente, él es un narrador, ¿entiendes? y él no es así, en verdad, hablando de la calle y cuando lo conocí, pues nos llevamos bien y fue que se creyó el tema y todo ese tiempo era mucha gente hablándome mal y Fravian siempre me hablaba, Fravian me decía, no, papi, hagan un tema juntos y ya, ustedes dos son con papi, ustedes dos son como los fenómenos del trago y ahí fue que se logró hacer, gracias a Dios ese día que hablé con él, me dejé llevar por Fravian, hablé con él ese día y todo fue positivo y ahí fue que hicimos la última vez, el tema que yo salía hablando por teléfono. Ok, ok, ok. Sí, y pues por un momento, pues por un lado a veces me molestaba cuando tú sabes la hombría los otros presos diciéndote, no papi, tú cuando sabes que no papi, vale, pero por otro lado, en verdad, si no fuese por él el trago se desapareció todo ese tiempo. No, no, la realidad del caso es que sí y de cierta manera yo como también que escucho, obviamente yo, hay mucha gente que es mucho más conocedora que yo de música urbana y la realidad es que, pero cuando tú escuchabas a Bad, siempre te entraba a la mente, realmente Anuel podrá, pero la realidad es que este es el mejor ejemplo de que todo el mundo puede coexistir, o sea, convivir dentro del mismo género. Yo creo que el ejemplo de Bad Bunny es Anuel AA, el ejemplo de artistas como Zuna, J Balvin, o sea, mira los números que tienen, mira la cantidad de fanáticos que tienen, mira los conciertos que hacen, tú tienes tus números, la gente está loca esperando tu disco, o sea, ya tu disco que sale ya mismo, la realidad del caso es esa, y Bad Bunny está ahí, tú estás ahí, siguen existiendo, o sea, no te ha bajado el following, el ranqueo, o sea, eso es una mierda, lo que quiero decir es que muchas veces nos encojonamos porque hay una competencia y al final del día podemos vivir ¿cuál es la mierda? Pues ten tus números y tengo los míos, ¿qué pasa puñeta? Pero se te meten solamente con el títete y te jode. Sí, el que no, el que no sea maduro es suficiente, si no conozca el negocio suficientemente pues se molesta y se frustra porque el tema de otro mundo tiene su tiempo, mira, yo suelte el disco cuando salí, ese fue mi momento, Ozuna era el, cuando yo salí Ozuna era la hostia, que decía Dacho, Ozuna, llegar a Ozuna está imposible, yo decía, y mi disco se puso número uno, Odisea tuvo once meses el número uno y el disco que lo sacó fue el mío, gracias a Dios, y yo dije, ya es mi momento, yo estuve como un periodo de doce, diez, doce meses que yo decía, fíjate, es mi momento, nadie brillaba más que yo, después, el conejo sacó su disco y le toca el momento a él, yo suelte mi disco, yo estuve doce meses guayeteando con el disco y se gira por alrededor del mundo y era mi momento, él lo que está nuevo en la calle, después el conejo sacó su disco, era su momento, después sacó, ah, si yo estuve trabajando en el programa, pero a la vez, yo te sacaba palos por el lado que se iba al número uno, pues con el guía, es que tú mirabas el conejo número uno en álbumes y en los temas individuales estaba yo, ¿me entiendes? Y ya al final yo le dije, nosotros estábamos por saltar el álbum y yo, ahí fue que empecé a tener mejor relación con el conejo y grabamos, grabamos como cinco o seis temas y nos pusimos, él estaba por saltar el álbum, yo estaba grabando el álbum y ahí Flavian y Noah se pusieron de acuerdo para que los álbums no chocaran y pues él tiró primero, ahora me toca a mí y pues algo que cada cual tiene su momento, ahora es mi momento, ¿entiendes? Ahora tú vas a ver que todos estos meses yo soy el que voy a acaparar, todos estos meses ha sido Bad, pero de eso se trata, como cuando, ¿entiendes? Y ya mismo Dios, sabrá Dios, Ozuna suelta un súper disco y se pone otra vez número uno, ¿entiendes? Yo digo que nosotros, yo digo, yo, Ozuna y Bad somos como los líderes del movimiento ahora mismo, obviamente están las leyendas como Daddy Yankee, pero ya, eso es otra liga, eso es otra liga, para yo y Bad y Ozuna compararnos con Yankee tenemos que entonces durar. Que vienen todas estas páginas de YouTube e Instagram con este pedacito la altera y lo suben, tú sabes, y masacran a uno, pero la realidad, yo estoy súper claro, yo nunca, Daddy Yankee es como el dios de reggaetón. Y tú siempre lo has dicho, es la primera vez que te lo dices. Sí, sí, él es el líder, obviamente, gracias a Dios en el momento pues está lo nuevo, estamos yo, Bad, pero Daddy Yankee es la jodienda, para nosotros poder compararnos con él pues tenemos que durar 30 años en la música. Yo escucho a Daddy Yankee y obviamente desde que estás chamaquito, a Yankee tú le ves la aura cuando tú lo ves. O sea, cabrón, que puñetaje hace, pero desde los 90 está pegado, estamos en el 2020 y te grabaste, cabrón. Conversaciones vía con Yankee cuando lo pego, tú te ríes, No, pero más que joven, cabrón, pegar, tú sabes lo difícil que es pegarte 6 años corrido, ¿tú sabes lo difícil que es eso? Y obviamente el que no está dentro de la industria lo que te digo para poder compararse con él es que está de 25 a 30 años guayeteando para el niño. Sí, sí, eso está cabrón, está cabrón, está bien bravo, está bien bravo. Obviamente Bad Bunny tiene dos canciones contigo en este nuevo disco. Sí. Es que eso básicamente lo que confirma que los pendejos que intentan siempre ponerlos en enemistad y aguerrear como yo que una vez subí un post oye que déjame decirte y yo siempre le digo mira, ¿sabes qué, mano? Yo a veces soy medio mamón pero yo solo mamón a gente de clase A. Mamón, a gente de clase C está cabrón, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Uno no puede estar con esa película de terror. Lo que te quiero decir es lo siguiente, la canción tuya y de Bad en el disco de él está cabrona, o sea, yo me creo malo, o sea, yo escucho la canción y yo me creo que tengo una cara de maleante y yo digo una cara de cara, no papi, ¿qué me estás mirando, cabrón? ¿qué pasó? Y eso es lo que pasa que las canciones que tú haces combate y cuando, o sea, que son como oscuras, como rap, como trap, o sea, yo me creo, uno se vive la película. Es que la música es bien espiritual aunque tú no crees y eso cuando tú la... Bueno, pero ahí no hay nada espiritual en esa letra. Pero cuando tú escuchas algo bien romántico, ¿no te pones romántico? Te pongo bellaco, me pongo bellaco. A mí me vas a te pones bellaco. Es que la música, te lo juro, depende, la música crea el momento de lo que es bien espiritual. No, no, y... El mood te lo crea la música. Y las dos canciones la amistad y que no existe competencia. Pero obviamente esto es ahora porque tú sabes el nivel en el que tú estás. Tú sabes lo que tú das. Él sabe lo que él da. Y por ende, hoy ya no hay como esa fricción o ese... O esa muñeca. Ya tú sabes que tú tienes tu número. Ya tú sabes quién tú eres. Bat sabe quién es. Y pa'l carajo. Y al final del día cuando unen sus voces en una canción eso es pa' romperla. Los dos estamos haciendo cosas bien grandes, en verdad. Los dos estamos... Literalmente, en serio, aunque mucha gente tal vez en el momento lo vea como que no... Están presumiendo, que creen la hostia, pero literalmente estamos haciendo historia. Hay muchas cosas que hemos logrado que el mismo Yankee me dice, están logrando cosas que eran bien difíciles para nuestro tiempo y gracias a Dios ustedes... Gracias a gente como Yankee, Tego, Don Omar, se dieron, pero se dio y estamos logrando cosas que, entienden, que ha sido bien difíciles gracias a Dios y hay que estar orgullosos que somos de Puerto Rico todo el mundo, ¿entiendes? PRL. Si no soy yo el que estoy número uno por el momento, es bar. Si no es bar, es oso, ¿entiendes? El mismo Yankee. Pero entre medio de estos Yankee saca una canción y nos guayetea a todos, ¿entiendes? Todos somos body y es bien, se siente orgulloso, a uno se llena orgulloso. Tú sabes que es una de las cosas que yo te, obviamente, te empezó a seguir gracias mucho tiempo, incluso hasta cuando estabas preso seguía la página de Instagram que Frabian te la tenía... Sí, Frabian te la aprendía. Ya no vamos a hablar de Frabian porque la realidad del caso es que ese tipo ha sido súper en tu vida, en tu carrera, en todo, en tus amigos y eso. Pero yo noté que tú saliste cuando tú saliste de la cárcel. Descontrolado. Descontrolado. Y yo te tengo que admitir aquí en cámara que yo mismo llamaba a Frabian y le decía, mira, cabrón, ¿qué es esto? Porque obviamente mi página de Instagram y eso, yo lo que hago es reportar, yo no pongo noticias y a veces ponía cosas tuyas y la gente te acababa y hablaba mierda de ti. Siempre hablaba más de mierda pero ahora hablan menos porque ya por lo menos ya hay un control. Tú ves la página de Instagram pasan tres días y no subes un post pero estabas completamente descontrolado. ¿Qué pasa? Era como si de repente tuviste dos años encerrado y cuando saliste era un mundo completamente distinto. Instagram lo tenías en la mano, sentías un poder, millones de views. Eso estaba cabrón, un video de repente en dos minutos, espérate, 500 mil views. ¿Sabes lo que yo me tengo que joder para tener 20 mil views cabrón en una hora? Y este cabrón simplemente con una mierda de video porque muchas veces hacía una mierda de video. Esta mierda de video tiene tres millones de views y yo me tengo mira cabrón yo me tengo que joder pero está bien chévere él canta, yo no, yo soy gordo, soy feo, está bien, él es bonito, está bien la rienda. Lo que te quiero decir es que saliste completamente descontrolado. Te pasabas con un vaso así y con una cosa con el vaporizador ese que gracias a Dios no, eso te hace un daño cabrón. Me estaba jodiendo la voz. Y te estabas siempre como ronco. ¿Qué sentías en ese momento cuando estabas descontrolado? ¿Por qué hacías todo lo que hacías? Los videos que hiciste que de repente... Imagínate, yo soy humano, yo vengo de nada. La gente puede decir no, el papá trabajaba en Sony. Papi, a los 10 años mío mi papá ya no tenía trabajo en Sony. ¿Entiendes? Que yo me creía en la calle como que yo me terminé yendo a casa a mis papás como a los 14, a los 15 años. Y antes de eso me pasaba todos los días en el caserío. Es como que pues yo y tengo mucha educación gracias a Dios. Pero que yo yo me perdí y yo me perdí en la calle y estoy preso. En el momento que a mí me cogen yo tenía mil problemas encima. Pues me voy preso y yo pienso que mi carrera se acabó a la hora de salir ya. Ya cuando estoy ya bien poco salida yo veo que lo que viene es algo grande. Pero uno no se imagina cuánto cuando salgo veo tanto poder, tanto dinero de la nada. ¿Entiendes? Yo sentí mucho a mí me apoyó mucho el género. Mucho, demasiado. Estuvieron dos años jodiendo con el fría Noel. Sí, y cantantes me apoyaron mucho. Y, pero cuando salí yo mismo por la ignorancia yo a veces posteaba cosas que vamos a ponerle que yo posteo cualquier estúpido pensando en dos o tres personas y no me día las palabras y la forma de expresarme porque te lo juro la mente mía ya no era la misma que ahora. Yo me adoré mucho. Y pues yo ponía algo y cuando el fría me decía pero si dijiste esto y esto y esto como que no esto como el video ese que subí tirándole 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 las papitas a los patitos que estaban a los patitos que sí que esto es todo el género cuando yo grabo con ellos y ponía a comer eso es un disparate pero me expresé mal esto es todo el género si a mí ahí en ese momento me estaba ayudando Zuno me estaba ayudando Jankin los farrucos mucha gente me ayudaba pero en el viaje papi imagínate dos años de preso en el meneo leyendo los comentarios generalmente influyen muchísimo muchos delincuentes exactamente la ignorancia pues me expresaba mal cuando yo veía así yo decía diablo el mismo farruco cuando yo puse ese video me escribió brother y yo dije brother que pasa tener mi hermano eso es que dijiste ahí pues ya uno va poco a poco borraste como 15 mil videos que ponías y tuvías y me trancaron me tumbaron la página y todo un tiempo y cuando me la por tanto cuando le dan cuando los reportan me la cerraron y cuando me la devuelvé Instagram pues tenía todo borrado y pues con el tiempo ya aprendí mucho ¿entiendes? y me choqué mucho me pegué la rodilla mucho estando prendido de la nada me pegué la rodilla me puse Puerto Rico en contra por no saber expresarme en la tiraera esa dije un chorro de disparate que en verdad yo lo que estaba enfocado en la tiraera yo decía pues tal vez la tiraera se vale todo yo no creo que lo cojan así pero eso yo lo digo ahora en el momento yo no pensé de que no creo ¿entiendes? yo decía cosas pero yo decía como eran rimas ¿entiendes? yo no pensaba y se fue bien viral y pues ahí yo me di cuenta ahí yo me di cuenta del poder que tenía mi voz ¿entiendes? porque imagínate uno de salir de preso los últimos tres meses estuve en el hueco bajé no estuve ni un mes y salí era como que no me estoy justificando pero era como que estaba fuera de cancha no estaba en cancha y con el tiempo aprendí yo mucho y como esa canción que yo decía lo del apagado como el huracán maría yo me refería como que se había ido la luz yo no me refería como que ¿entiendes? burlándome Puerto Rico te ves loco Puerto Rico me vio a crecer Puerto Rico me hizo pero ya cuando uno ya coge el conocimiento que deja la ignorancia a un lado uno dice es un disparate y esa canción literalmente te la piratearon ¿verdad? eso no iba a salir estaba hasta mal mezclado yo estaba como que la tirada era con Coscu por la red y esto y lo otro pero nunca estaba eso no hay que sacarlo no hay que estar en nada eso papi y sigue enfocándote en lo tuyo Chris llega y también en ciencia eso se pirateó y ya pues salió pero eso no estuvo fuera de mis manos pero también me pasa como quiera por grabarlo porque si no lo hubiese grabado nunca hubiese salido ya es bien difícil sacarte de control y tirarle a alguien en aquel momento estaba imagínate un preso acabando de salir que es bien problemático era bien fácil yo si te la pensé me molesto de nada y al pasar del tiempo que ya llevo otro estilo de vida alrededor de otro tipo de gente de personas pues ya es bien difícil a mi me tiene un montón de gente todavía ni me molesto ¿tu relación con Coscu no existe? no 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 existe y no creo que nunca ni con ti eso no le debe ser el mal ni nada que rompa y que hágalo de él Coscu una leyenda en el no le mete cabrón ahí me gusta Coscu Coscu una leyenda que hágalo de él pero yo siento que ya nos faltamos el respeto a un nivel tan feo que si un día empezamos a hablar ya es como una hipocresía y pues ya que rompa y todo pero no no creo que tengamos amistad nunca y fíjate te lo creo porque lo dice bien bien no va a haber amistad nunca pero tampoco le hace el mal que rompa y que hágalo de él ¿entiendes? él es una persona en un momento dado tuvimos el mismo sueño de ser cantante él lo logró ¿entiendes? después la tiró y le hizo todo el chol y toda la pendeja ya y rompió y yo viajé el mundo entero no le metas a esa tú cabrón salud salud por eso salud por eso no hay cada cual a mí que coma todo el mundo sí el género es bien grande y el mundo es bien grande todo el mundo hay espacio para que todo el mundo haga dinero para que muchos fanáticos consuman la música de cada cual y ha hecho canciones duras la realidad del caso es que por ejemplo canciones como China ¿tú no pensaste nunca que esa canción te iba a tener los números que hizo? o si pensabas es que obvio es la canción el ego es tanto caballo no, no el es yo puñeta bien humilde con ello no, no pero tú sabías que no la gancho es tan cabrona porque tiene un ritmo viejo ahí están los de la liga élite completo faltaban las bonis si eso no se pega me quito me retiro eso era obvio yo me refiero a obvio también porque están los de la élite faltaban las bonis pero está Danny Yankee, Osuna Balvin, Karol G y yo si no se pega pues nosotros somos unos trillis quítate, es una mierda y el coro era un coro era un coro clásico de Chaggy de Chaggy yo me acuerdo cuando era chiquitito eso sonaba en todos lados la original que yo decía yo dije esa canción fue un fenómeno cuando salió yo me acuerdo si yo hago esa hora de grande eso va a ser si se pegó allá se pega ahora y así mismo no, no, la canción se pegó durísimo y la relegación es que se pegó pero es súper brutal ¿y tu relación con Osuna? ¿cómo va? va bien porque yo le pregunté a Osuna cuando lo entrevisté y me dijo yo lo amo yo estoy en mi lado estoy en mi negocio estoy en el mío Osuna y yo siempre hemos sido hermano empezamos porque lo vimos bien juntos grabaron canciones tienes un niño podemos pelear hoy y hablar y estar decepcionado el uno con el otro no hablar si pasa algo feo en mi vida Osuna va a estar ahí si pasa algo feo en la vida de él yo voy a estar ahí porque en momentos bien en momentos malos de nuestras vidas hemos estado ahí firmas el uno para el otro y pues son cosas que por ejemplo en las familias los mismos hermanos se peran y siguen siendo hermano ¿entiendes? y es algo que a Osuna a Osuna yo lo amo ¿entiendes? es mi hermano y siempre lo va a hacer competimos mucho pues claro hemos competido mucho hemos tenido situaciones en que competimos pero le tengo mucho cariño yo por ejemplo si Osuna y yo peleamos yo te puedo decir Osuna esto Osuna lo otro pero por dentro de mi corazón hay una parte que yo nunca haría algo malo Osuna ¿entiendes? me ha demostrado muchos momentos difíciles y eso no lo hizo mucha gente que pudo haberlo hecho y pues ya hay un cierto cariño especial que siempre va a estar ahí ahorita estabas comentando que tú te fuiste a los 14 años de tu casa te pasaba en el caserío metido que vienes de una familia buena que tienes educación eres bilingüe ahorita te vi hablando con los de su grado de inglés y dije que hablo de inglés yo no o sea que tienes educación obviamente ser bilingüe no significa que haya una buena educación pero sí que vienes de una vienes de una familia que te haya una buena educación ¿en qué momento fue que tú decidiste como ser humano? porque todo el mundo conoce a tu papá a tu familia una gran familia ¿en qué momento es que Anuel como ser humano decide irse para la calle? porque cuando de repente yo veo tú lo dices yo tuve una buena educación yo tuve una gran pero me fui al caserío hice lo que me dio la gana ¿en qué momento? ¿por qué lo hiciste? mi papá había perdió el trabajo en Sony yo como uno es ignorante al momento uno sabe el tiempo uno ve yo estoy en casa un día llegan los del banco a hablar con mi mamá que nos iban a quitar la casa mi mamá me habla de eso pues ya yo voy de los 14 yo creo que ya voy cumpliendo los 15 pues llegó un punto que yo decía ya yo me pasaba en la calle ¿entiendes? con mi yo estudiaba el Lola todos mis panas eran el Lola Lola es como a dos minutos en un caserío todos mis panas eran de allí y yo era como y yo en la escuela los veía yo era un chamaquito ¿y tú eras tu urbanización? exacto yo no estaba en nada todos los panas míos yo veía a muchos de ellos que tenían mucho dinero y yo era trabajando en la calle llegó un punto que yo dije cuando yo veía que mi familia está así a ese nivel que ahora mismo yo le pedía a mi mamá a veces estábamos en el molde yo quiero sastén y no se podía como antes como cuando yo era pequeñito que yo me acuerdo llegó un punto que yo dije que yo no le sumo nada por ellos pues llegó llegó un punto que yo pues me terminé yendo para la calle queriendo hacer lo mismo que hacían gente que yo conocía amigos míos que yo los veía bien ¿me entiendes? bien ignorantemente porque en sí en sí ¿no estaban bien? no porque tenía algunas Jordans puestas y una te traté de ir a 1500 programas por estar en la calle está cabrón sí que no era el dinero así que uno se que uno los ve con tres Jordans diferentes y ahora mismo uno que es grande uno dice lo que tenían eran esas tres Jordans y ya si te fijas pero para ese tiempo tú lo veías y tú decías hacho ¿no? arranqueaba esos cabrones yo quiero estar como ellos tú como eras a las tenis eso es lo que yo quería hacer y literalmente estando en la calle nunca tuve el dinero así para para ayudar a mi familia ese era el propósito siempre y la necesidad y con tú y eso nunca tuve dinero para ayudar a mi familia nunca hasta que me pegué en la música gracias a Dios y ya venía arrastrando todos los problemas viejos pero entre medio de todo eso se dio esa oportunidad que me pegué en la música y la primera navidad que yo tuve dinero para comprarle regalos de navidad a toda mi familia de todo pues me llevaron preso después de eso que ¿entiendes? llegó un punto y de preso de ahí fue que yo me decía primero yo estaba con la duda de que no sabía si primero yo estaba con la duda que no sabía que iba a pasar si me iba a ir si me iba a ir bien o no cuando saliera pero ya gracias a Dios salí todo fue bien nunca ya después de cierto tiempo yo dije también yo no tengo que mirar para la calle manda como cuando salió sola estaba número uno y también yo no tengo que mirar para la calle manda y salí pues entonces ya cuando yo me paro frente a ti yo bajé cuatro videos que tengo aquí no te digas pero realmente realmente para mí esta entrevista es bien importante que realmente frente a mí yo tengo una persona que se ha superado cabronamente y que es una persona que ya no está en la calle que es una persona que realmente independientemente de lo que la gente pueda pensar la gente que les guste o no ojalá no lo existe y la realidad del caso es que aquí hay una historia de superación entonces a mí me gusta hablar tú sabes a veces en la serie de las historias de superación y cuando venía de camino para acá hermano yo bajé bajé estos videos y cuando yo veo este Anuel AA yo creo que tú vas estos videos y que tú me digas qué tú pensabas en ese momento ¿verdad? qué Anuel AA tenía en su mente en ese momento en el primer video Maricón pero tú no tienes la cabrona no tengo el teléfono aquí no te voy a ir en serio en serio eso fue el día que grabamos la canción yo no sé yo me olía como un titerito a la calle que se le dio cantando y estaba cantando y yo no sabía que iba a llegar a este punto yo estaba en la película yo decía yo soy el yo soy el yo soy el del titerón de la gente de verdad que nadie puede tú te la vivías bien cabrón nadie puede venir más fronter tú te la vivías bien cabrón yo en mi mente decía ninguna gente ha hecho lo que hayas hecho no pueden venir a fronter para acá y me peguen la música hasta el otro tenía el apoyo del arcángel por el Fabián yo me sentía intocable la jodienda o sea tú nunca en tu vida a mí nadie me va a meter preso que eso es intocable en la vida me pasó obviamente cuando tú estás en la calle tú sabes que te puedes ir preso o muerto pero yo me creía tan pues que no pensé que nunca me iba a tocar aquí hay un video que creo que es este eso es bien viejo eso es bien viejo cabrón o sea eso es como hace 8 años atrás era el floncito no tenías ni pollina ni nada flaco con cojones cabrón flaco mira ahí esa es una de mis canciones favoritas en esos momentos yo estaba era como persiguiendo un sueño pero así sin rumbo no tenía rumbo ¿verdad? yo me iba a ver sacar música se pegaba se pegó hacer los paris que Fabián me acomodaba y como que nunca pensé llegar así a este nivel así nunca más yo te vi tocar en Mamahuana cantar en Mamahuana en Puerto Rico cabrón ahí en Mamahuana y de repente eso era para mí ahora mismo cantarle del badizo en serio cabrón papi voy a estar en Mamahuana papi voy a romper el cabrón subí a los videos papi me acabo en la madre puñeta los iluminati me acabo en la madre el diablo ya no te cagas en la madre el diablo casi no lo dicen los iluminati no no mucha gente preguntaba si los iluminati los iluminati los iluminati pero no hay necesidad no hay necesidad y pues no hay necesidad el palo está bueno el palo está bueno y yo no vine aquí a beber pero de que el palo está bueno el palo está bueno si no pero la realidad me pone sabroso y yo me pongo a hacer rápido rápido preguntas sabrosas ¿qué tan frustrante es para ti no poder ir a Puerto Rico? obviamente todo el mundo sabe lo que ocurrió volviendo a cuando mencionaste lo de la tiraera obviamente en ese momento no quiso profundizar pero cuando vi que fuiste al concierto de Yankee automáticamente al otro día por la mañana hiciste un video agradeciéndole a la gente de Puerto Rico porque pudiste sentir la ovación cuando tú entraste fue una ovación real no fue que estaba Fabián o tu equipo de trabajo diciendo aplaudan con letreros aplaudan fue una ovación real la gente no lo vio venir hay mucha gente que sí que sabía que ya tú estabas ahí porque hubo varias mises que delataron con sus fotos que ya tú estabas en el choli todo el mundo sabe que lo que pasó ¿qué tan frustrante es para ti no poder ir a tu isla? para mí no es yo puedo ir cuando yo quiera yo tengo una probatoria ahí pues me cuido pero ahora mismo no es frustrante y menos después de ir para ese concierto pues yo vi el cariño ¿entiendes? vi el cariño y tengo mucha comunicación para ir ahí me dice todo el mundo que a mí me llaman y me aman pues para el tiempo la tirara fue frustrante fíjate porque es como que hubo esa tirara y vamos a ponerle que yo gané en el mundo entero pero perdí en mi casa ¿entiendes? de labrón entonces que como que por un lado tú dices no yo gané así en todos lados pero por dentro en el corazón en el fondo tú dices como que ya lo perdí en casa no es que tenés un concierto un choli vendiéndose y cuando pasó lo que pasó lo canceló el promotor pero ven acá pero tú entiendes espérate vamos a ver pero me lo canceló el promotor pero pero en aquel momento era complicado muy complicado sí no fue la mejor decisión cancelar ese concierto que lo cancelaron así fíjate sí y yo creo mucho en el plan de Dios fue lo mejor más con esa controversia pero era un riesgo la ponerte a ti un riesgo y también a la gente lo más seguro no iba a pasar nada pero nadie sabe exacto el plan de Dios es perfecto yo digo porque ya yo no voy a hacer choliseo yo se lo digo a Fravi me voy a comprometer aquí porque eso es lo que vamos para el Irambito ¿entiendes? vamos para el estadio ¿tú quieres ir para el carajo el Choli? sí para el Bíceps el Choli lo hacemos después de su tiempo para el Bíceps bueno y ahí sí fuiste pero ya estuviste un ratito en el Choli con Yankee que fue un tema o dos sí ya 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 pero o sea eso está cabrón la emoción está cabrona ¿entiendes lo que te estoy diciendo? el cariño como gritaron yo me sentí mira en Latinoamérica es un griterío que tú dices y en Europa para allá para España tú dices y ya de otro nivel en Estados Unidos es un griterío pero la gente se comporta más es como que más tranquila y pues Puerto Rico nunca había ID en Puerto Rico fuera a gritar como si fuese España se te olvidó tu país exacto es como una arena y como yo vi como están y yo dije y ya ya y ya esto sí tú puedes creer yo puedo tener yo he tenido mil conceptos hice un concierto en Paraguay de 65 mil personas y antes de treparme me lo dijeron las personas de vida yo estaba como si no en todo tipo de conceptos yo estoy como si en Puerto Rico no sé por qué estaba nervioso era como que volviendo a casa se te notó como los primeros primer minuto pero después si el primer minuto como empecé a cantar empecé a cantar el cigare sí 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 me sentí un poco nervioso pero era como que devolver la casa yo no sé si eran emocionados no sé cómo iba a reaccionar el público era algo raro y eso fue otro nivel eso es legendario en mi vida eso es histórico no entonces quiere hacer el bicho más o menos como proyecta hacer el gran bicho sin comprometerte un carajo pero simplemente lo que tú quieres no es lo que es pero lo que tú quieres a finales de este año se puede hacer el 20 sino a principios del 21 a nueve ni canvito empaquetarlo pero empaqueta sí o sí en nombre de Dios claro que sí si hago estadio en todos los países y en todos lados porque en Puerto Rico es mi casa yo no te juro que tú puedas empaquetarlo yo creo que la gente no sé pero yo le dije si en todos estos países hacemos arena vamos a hacer en Puerto Rico el estadio si en todos estos países hacemos estadio porque vamos durísimo durísimo una de las cosas que a veces veo los artistas cuando los entrevistan gente de otros canales y otras cosas es que siempre preguntan lo mismo por ejemplo te preguntan de tus prendas te preguntan cómo está Karol G y a veces está cabrón yo pregunto a veces porque digo está cabrón a veces estar con una famosa porque muchas veces en las entrevistas preguntan más por la famosa que por mí a mí me pasa lo mismo a mí me preguntan todas las entrevistas por Karol porque yo te preguntan más por Karol que por mí o sea yo soy Anuel Doblea no es que me lo tienes que lactar ni nada por el estilo pero simplemente me puedes preguntar por mí porque yo también hago música yo también viajo el mundo no sé no sé si tú sabes amiga cabajito pero yo también viajo el mundo y me puedes preguntarle cómo va mi carrera y las canciones que voy a sacar para mi disco ¿entiendes? me puedes preguntar por mis canciones me preguntan nada más por Karol G para no salir de la rutina preguntan siempre por Karol G y te molesta sí porque algo ya como que es mi esposo yo no me hemos casado yo digo ya que es mi esposo pero ya nos vamos a casar y es como que allá es lo mismo hay tantas cosas oye yo he visto historias hay una historia en YouTube vieja de como un año que tú contaste la historia y seguro que todos los medios te la preguntan mira coge la de YouTube y él te contesta ya yo sé cómo tú la conociste yo sabía que tú dijiste que yo sabía que iba a ser mi mujer yo ya la vi porque ya ya se acabó lo logró ¿entiendes? ya se acabó ¿entiendes? como que tantas cosas grandes que estoy haciendo ella misma y allá le preguntan por mí a mí porque es como que se acabó pero ven acá hablando de eso fuera porque la gente obviamente conoce a la Karol G la que te tira la leche encima en el video te tiro leche encima cabrón yo te vi que te tiro leche te tiro leche eso fue como dos horas para convencerle y después que la convencí el día después me dice borra, borra el video borra el video si te voy a mirar en el mundo esto no es una cuenta de 10 Karol G piensa que es una cuenta de 5.000 fucking seguidores tienes 12 millones tú sabes que eso son cosas tuyas tú me convenciste pero eso son cosas tuyas hecho yo creo que tú la borras y dice yo borro eso está viral ¿para qué la vas a borrar? si la borro ya como que no está por ahí sí, sí, sí pero Karol realmente y fue el pasajil de Karol rápido es una para mí yo viéndolo desde afuera ha sido una pieza bien importante en tu vida porque he visto como de cierta manera hasta te mantiene más controlado te mantiene como que más enfocado yo no sé que hablan fuera porque no lo sé pero para el tiempo de la tirada que yo estaba con Guille yo salí en alta y para el tiempo de la tirada yo me iba a cuesta abajo pues en Puerto Rico me hizo muchos daños a poderle que alrededor del mundo estaba bien pegado y todo eso pero me hizo daño también en las radios a mí me tenían vetado de ciertas radios y todo y Karol G y y y Fabian en serio en esos momentos en ese momento feo que tuvo mi carrera de miedo que uno no sabe ok vamos a seguir subiendo o vamos a caer de cantazo pues todas las decisiones venían de o de Fabian o de Karol todas que yo dije pues espérate tú dijiste tengo que hacerle caso estos tipos tomé mi decisión yo dije espérate como tal de decisiones lo que me guayé espérate vamos a hacerle caso a Fravi y a Karol y porque volvemos al principio estaba descontrolado de cierta manera yo te no Fabian a veces me decía cosas y yo salía discutiendo con él con papi no hay que hacerle esto y Fabian le tiraba por ahí a Karol y Karol no papi tú estás en un viaje hay que hacerle esto y Fabian tiene la razón darle caso y por lo regular cuando Karol tiene cosas que Fabian no te puede dar y hay que hacerle caso pero es que obvio nosotros tres como con Guille nosotros tres tomamos muchas decisiones en mi carrera y pues yo digo ok si Fabian me lo está diciendo y Karol me lo está diciendo ya son dos contras ya tienes la razón a mí Fabian conoce más el negocio que tú estuvo afuera básicamente viendo Fabian obviamente para los que no saben el que no sabe quién es Fabian pues obviamente está loco pero Fabian para los que no sepan es tu manejador es tu hermano te mamó los dos años que tú estuviste preso yo no sé la relación que tienen los otros cantantes con su manejador o la confianza Fabian Fabian es más que mi mamá Fabian es como si fuese yo en serio Fabian es yo yo soy el cantante yo soy Anuel Fabian es Anuel ya en el negocio o sea que confianza plena bueno imagínate es algo sumamente importante para ti o sea incluso hablar de él y se te ponen bruyoso los ojos en serio cabrón en serio cabrón te ponen bruyoso los ojos como que qué hueco cabrón eso está bien eso no está mal porque oye hermano yo sé que en cualquier momento pasa un por ejemplo vaya a pasar una catástrofe yo sé que él da la vida por mí en cualquier momento y yo ponele algo ya natural y venimos de él así con ese estilo de vida desde desde antes de cumplir la estación de la música y pues yo sé que ahí la alta de por vida la realidad que hace es que yo 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 te consumo más de lo que tú puedes imaginar este y yo me acuerdo como ahora un post que tú hiciste de un preview de una canción que nunca salió que era dedicado a Jennifer López ya lo sé ya lo cabrón eso es una pelea que tuve con el cabrón cabrón papi ahora mismo papi papi pero vamos a ver lo que viene Jennifer López Jennifer o sea este cabrón está descontrolado yo llamaba te lo juro yo llamaba famera cabrón a no está descontrolado quítale el puto teléfono amárrenlo cabrón quítale el Instagram hazle un Instagram para que tenga cero seguidores después yo manipulé la canción y la hice bien y porque pues yo tengo yo tengo esposa no 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 pero que la manipulé yo le iba a sacarle en este disco y contigo eso dije vamos a aguantarle ya porque tal ver a la gente como el post fue tan como si no a mi me encanta Jennifer pues no me no 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 va a salir no ahora no y pues y pues no 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 eso fue el viaje los viajes de uno y yo era soltero para esos tiempos pues entiendes pues yo la grabé hace poco para el disco la iba a sacarle y yo dije y Carol y yo Carol me dijo sácala sácala a Carol le gusta mucho y yo dije no sé todavía no es el momento y lo aguanté y yo grabé ya los dos versos el coro lo manipulé el coro decía que si que si Jennifer como si fuese para Jennifer López ya yo lo manipulé entiendes antes de empezar dice dice porque tú estás casada como Jennifer López ¿entiendes? si para que Carol para que Carol no te mire como que cabrón que estás hablando no es lo mismo yo lo grabé cuando estaba soltero ahora pues obviamente hay que respetar y pues lo manipulé como la canción trata sobre una mujer que pues que está casada que ella tira y ella está conmigo pero a la vez está casada y pues digo está casada como Jennifer López pero la aguante no va a salir en el disco todavía después de la saco este disco lo bueno que tiene de lo que he escuchado bueno lo que he completo este tuve la oportunidad de escucharlo completo este es que mantiene la esencia de lo que es el viejo Anuel y con el nuevo Anuel o sea el que le guste el Anuel de hoy va a disfrutar cabronamente pero el que le guste el Anuel de antes también tiene momentos bien cabrones porque hay momentos que tú le metes al chanteo vintage moment o sea antes de caer preso tú sabes como la canción que hiciste de ese flow tiene los chanteos también en las partes de rap hay canciones que son rap que son como los de antes tienes una canción bien cabrona tienes que chequear no te la quiero no quiero spoilear pero hay una por ejemplo hay una canción que tienes a Liendo Caponi hay una canción que tienes a ahí mismo está creo que Jengo y Yandel el coro Yandel a mí me sorprendió mucho que metieras a Yandel ahí porque por lo regular Yandel es más fresa más suave pero le metiste el coro y ya tú sabes que los coros de Yandel no fallan no fallan y es clásico yo lo había metido cuando yo estaba agrando y yo decía todavía no había agrado ni Kendo ni Mengo y yo decía vamos a hacerla ahí porque la canción es rapía entera no tiene coro y eso me ocurrió y yo estaba con su pifo y le dije Hacho ya ma tira la Yandel ahí y le tiramos lo cogió la pifo y le dije Hacho tú puedes hacer se la enseñar le gustó y le dije Hacho tú puedes cantar mami yo quisiera quedarme pero la calle me llamo yo le uso para cerrar el tema eso nada más y ya como que todo el tema rapeado como que rapeando como la novedad y de la nada ese coro y se acabó pero él cuando me envía me envió un me envió un beso entero más el coro yo dije Hacho cabrón y la rompió porque Yandel no es fruto cabrón Yandel le dice Hacho papi este tipo está bien prendido esta cabrón tú sabes mierda coro cógeme beso coge todo y vos esta barra y la leyenda y la rompió cuando yo escuché yo dije ya no he escuchado así un maravanteo y ahí fue que monta Kendo después pasaron un par de meses y me encontré con Yandel y le enseñé la canción te gusta y me dijo Hacho déjame tirar y yo dale zumba y Hacho sí eso está legendario yo digo que son los tres cantantes más de la calle que han salido a Puerto Rico y Hacho yo dije yo Kendo y Yandel una canción eso es papi y más el coro clásico esa yo la hice en serio pensando en Puerto Rico durísimo también sales en el disco de Yandel ese tema es después en serio seamos viejas la regrabaste el verso nuevo pero el coro en sí y el intro también viejo como de hace ocho años atrás y no sé yo le decía yo tenía una canción que había grabado con Yengo cuando salía pero si no me gustaba mucho ahora como ha pasado el tiempo yo decía yo puedo dar más que eso y me puse a escuchar toda mi música y llegué a ese coro y dije diablo ese coro es un parote y como era el estilo rasta y me acordé cuando Yengo grabó Noche Fría ¿te acuerdas esa canción? no, no, no no te voy a mentir porque si por otro entrevistador te diría así para mí y yo lo está bien cabrón Noche Fría no me acuerdo un carajo así que voy a darte duro mami para que lo sientas ok, ok, ok eso fue clásico yo creo que esa es la canción más dura Durísimo, durísimo el disco está duro hay una canción si tú me preguntas a mí bueno hay varias canciones yo soy bien fresa cuando te digo fresa es que yo soy gordo y toda la pendeja y tú puedes pensar a este tipo le gusta a este tipo le gusta los maleantes el maleanteo bien cabrón y sí me gusta alguna de otras maleanteo pero para escucharlo yo pero la realidad del caso es que primero reggaetonera yo creo que la gente entiende una cosa el tema reggaetonera es un tema es como la sorpresa del disco es como es como esta sorpresa que nadie vio fucking venir reggaetonera el que me esté viendo ahora mismo aquí en mi Instagram en Molusco TV reggaetonera pónganla todo volumen repítanla 1500 veces está cabrona y te estoy adelantando tienes que grabarle un remix a reggaetonera tiene que estar Bad Bunny tiene que estar Yankee una pendeaza pero que se quede con la sucia es una canción sucia y está bien chévere a ver gente chaquita ay que vulgar sí señora no es para usted exactamente pasa ahí 17 no que escucha a los condes que escucha a los condes los condes están listos para ella pero este que los condes están listos para ella están ready para tocar pero papi reggaetonera es una canción yo estuve hablando ahorita con Gaby Music y estaba hablando también con Chris Jedi que es una canción que me estaban contando que estuvieron a leer de que no saliera porque era una canción que eran las 6 de la mañana y no salía cuéntame un poquito sobre esa canción porque realmente va a ser una canción las 6 de la mañana eran como 3 días y daban las 6 de la mañana y a Chris como que no se le prendiera yo dale vamos a darle a esta porque ya yo tenía el coro y el intro y le dije no pero no se los ve yo chico dale vamos a darle yo le dije ponme ahí un sampleo viejo ponme ahí un reggaeton de esos viejos de antes y cuando lo puso puso un dembo viejo yo lo primero que le dije lo primero que le canté fue ese culo operado no te haga tú eres de las que sabe y se la traga y él se empezó a reír ¿cómo? cuando le dije ¿cómo? cuando le dije yo le dije diablo eso es que un chico de puta y yo le dije ahí viene a ser el flow hay que hacer algo así flow tiempo antes el reggaeton mismo comercial de siempre pues yo siempre he hecho trap que habla sucio y empecé con lo comercial y digo hay que hacer si dice trap que habla sucio hay que hacer reggaeton que habla sucio ¿entiendes? y si ese fue el plan y a mi me gustó un montón es que si es por mí ya vos siénteme hablando sucio y malo y de todo bueno eso es una de las cosas esto es una de las preguntas la realidad es que eso es que tú te aventuraste ustedes como equipo de trabajo Fabián todo tu equipo de trabajo incluso tú que le hiciste caso a todo tu equipo a todo tu manejo en un momento dado cuando tú sales de la cárcel la gente lo que espera es que tú vengas con el mismo valienteo de siempre que no cambies tu estilo y la realidad es que vimos como hiciste una transición a lo más comercial y claro la gente lo que no logra entender todavía yo creo que se lo expliqué en Arrebichuera a la gente es que tú puedes vivir en los dos mundos en las dos aguas y en lo comercial es que donde realmente está el negocio o sea porque yo puedo hacer canciones sucias pero no voy a llegar a todo público yo tengo que hacer de todo un poco para poder llegar a todo público para que algún día un chamaco de 12 años le diga mami estoy escuchando a Anuel ¿cómo acá Anuel? si mira esta canción ah ok chévere esa no está mala ¿entiendes? y este disco tiene eso no todas las canciones son fuertes hay canciones que simplemente no tienen ni una sola mala palabra sí sí hay temas que dicen sí en malas palabras es como ay es algo como que ya lo comercial te lo puedes cantar quien sea pero ya cuando trata de la calle yo soy la cara de la calle no hay cantante que cante algo para la calle ¿y no te hace sentir mal que todavía seas la cara de la calle o te gusta esa pendeja? no, eso me orgullo ¿eso te orgullo? sí ¿cuánta gente te ha visto que que logran gracias a Dios ser exitosa de la calle son bien pocas en la historia del mundo entero la calle el 97% de la gente que se cría en la calle que brega con droga en la calle que esa vida en la calle el 95% o 97% no tienen opciones no tienen opciones para salir de la calle la gente puede decir no la gente de la clase alta puede decir que son excusas que hay que trabajar no no hay opciones yo he visto el gobierno no el gobierno no está para ayudar a la gente que viene de la clase baja no está para ayudar por más que digan obviamente uno se tiene que sacrificar y echar para adelante porque si si uno vive con que no echarle la culpa al gobierno no llega a nada pero hay mucha gente de la calle que tiene mucho potencial y no ha llegado yo digo es que para salir de la calle también tú tienes que ser estratega la realidad del caso es esa que para salir de la calle tú tienes que ser inteligente porque la realidad del caso es que también exactamente en la calle el loco el loco le tiene miedo pero no llega lejos porque es loco y le tiene miedo por eso mismo y no van a dejar que llegue lejos hay que ser inteligente en la calle también y yo cacho para mí es un orgullo para mí yo he tenido mis problemas en Puerto Rico en Puerto Rico hasta la gente que ha tenido problemas conmigo si estudian ellos no es ni que si estudian yo sé que ellos miran los cantantes de la calle y representan a Puerto Rico y con el único que se pueden identificar es conmigo me quieran o no me quieran es con el único que se pueden identificar porque yo soy yo soy un ejemplo de superación de la calle de Puerto Rico la gente puede decir no, lo que sea en Puerto Rico saben saben que yo era que yo era loco que yo tenía mis problemas que yo era caliente en la calle que yo tenía en Puerto Rico yo no no, no, no no pongo ni un cantante en los míos que yo diga este pasó por lo que yo pasó no porque el mismo Ñengo y el mismo Kendo los tres hemos sido casos yo sé que ellos han pasado cosas fuertes que han diñado pero yo he pasado cosas bien fuertes también es algo que ellos me respetan por eso yo lo respeto a ellos más todavía por eso y yo me siento un orgullo de poder representar la calle porque son bien pocas las personas del mundo entero que pueden representar eso yo digo son personas que es como Tupac son personas que vienen de la calle que tú yo me asusté es como tuyo puñeta que carajo de qué puñeta de calle tú me estás hablando de esta cara de pendejo que yo tengo a mí a mí sácame de esta ecuación puñeta como Tupac Tupac que era la calle de la calle la cara de la calle en el lado en el lado americano y literalmente yo no sé en ese momento como era tal vez la gente no este delincuente este delincuente ese delincuente se ha demostrado en entrevistas en películas en todo tipo de cosas ese hombre tenía más sabiduría que un montón de gente y él se murió bien joven tú lo viste y tú te creías que él tenía 30 años se agarra de Notorious B.I.G. con Tupac que era legendario y la realidad es que la película está durísima para los que no conocen esa historia de estos dos tipos raperos duros de Estados Unidos yo me siento súper orgulloso de representar la calle Bamponi representa el vídeo suena representa otra cosa yo represento la calle Bamponi puede ser el número uno en esta línea o suena en la calle no hay nadie por encima de mí no lo va a ver nadie tiene hebreo ahí no lo va a ver que Dios me quite la vida si yo estoy vistiendo no lo va a ver ¿cuántas canciones hay para la calle de este disco? hay un manianteo sabroso que te dije que sale con Yandel con Yengo y con Kendo hay una canción brava para la calle de las dos que tienes con BAT hay como si no me equivoco hay como 5 o 6 para la calle también tienes un manianteo con Teo Calderón vamos a hablar un poquito de Teo Calderón o sea Teo Calderón hace mucho tiempo no escuchamos a Teo Calderón ¿qué tan complicado fue meter a Teo Calderón en este disco? no fue muy complicado Teo y yo tenemos una relación bien buena fue que cuando salimos pasó un altercado ¿qué se dice? problema pasó una cierta situación un mierdero yo le llamo mierdero problema una situación incómoda cuando yo salía entre Teo Calderón y una persona que estaba en el lugar que yo estaba y pues por eso tal vez Teo después no se me acercó yo soy de los que yo le veo la aura a Teo que brilla yo la veo Teo en el 2004 cuando salió la bailar de cabrón que no este tipo donde salió yo no sabía que en carro era Teo 2004 la bailar de todo el mundo con rico papel Teo dale así Teo duro quien puñete es Teo yo decía yo voy a parir cuando lo escuché puñete está tan cabrón Teo es uno de mis héroes por ejemplo Teo es de los más grandes porque es que de mi héroe Teo el héroe mío mayor porque es que él representaba la calle también y a Teo lo subestimaba mucho porque él no cantaba lindo como yo que era feo con cojones que el chito no cantaba lindo que el chito es de los otros no y lo decía el feo de las nenas lindas porque estaba con jebas que estaban bien buenas entienden por ejemplo yo no canto lindo yo no canto lindo yo soy rapero la gente dice no no que yo no canto a ti te importa un caro que digan que tu desafinas a mi no me importa yo te desafino 100 temas con uno y los 100 temas que los voy a pegar si yo ganara que tu ganara está bien cabrón pero es que él no va a cantar con pavaró él no es pavaró ti cabrón no canto balada no cantas balada tú no eres Cristian Castro cabrón tú no eres Luis Fonsi exactamente tú no eres Chayán Ricky Martin Luis Fonsi es imposible después el despacito y carajo a Luis Fonsi pero no importa cantar cabrón tiene un vibrato cabrón tú no tienes vibrato porque tú no yo soy rapero yo siempre lo digo está bien yo soy rapero siempre voy a ser rapero y grabar con Tego para mí eso te estoy diciendo yo le veo el aura yo veo a Tego eso es como ver un ángel o algo así te lo juro Tego para mí yo siempre hablo bien de Darillán un ángel un ángel no asusta cabrón yo no sé yo le veo el aura hay algo ahí yo lo miro para allá y lo más terrible es que respeto es un respeto increíble cuando yo estuve preso Tego me pagó mi abogado cuando cuando la última wow si si no sabía eso la última canción que yo grabé antes de irme preso como dos días fue con Tego fue el maleanteo rifle ruso esa fue la última canción que yo grabé antes de irme preso y pasó todo este tiempo y él no la quiso sacar yo estando preso pues él decía no lo van a juzgar por la música porque la canción es maleanteo bien fuerte no podemos sacar eso le va a hacer daño le decía mi papá pues la terminamos aguantando hasta ahora y cuando la grabamos yo le dije a Tego le enseñó una comercial y para ahí se hizo la comercial y yo le dije a Tego si hicimos temas antes hay que hacer algo comercial Tego estas son tus raíces los reggaetones que tu ves entiendes y se terminó haciendo y es algo como que yo hace poco estaba hablando con Teo y él me dice yo siempre las hago yo no tengo orgullo ninguno cuando hablo con Teo te juegues las audiendas es que hay un respeto también abre un camino cabrón en el género el reggaetón Teo fue un fenómeno si un fenómeno definitivo me acuerdo yo lo viví yo tenía cuando salió cuando salió full a las masas se pegó yo tenía 24 años estamos hablando de muchos años atrás fue fenómeno y fue bien diferente representaba Loísa los negros fue algo como que nunca había salido a Puerto Rico un movimiento así era como este cocolo reggaetonero porque también le gusta la salsa él me gustaba eso mucho él era otro estilo él era otro estilo y para mí eso fue como que Teo grabara conmigo yo le decía yo creo que tengo a Teo para aquí y yo decía yo decía yo decía para mí esos son los futuros más duros de mi disco porque Teo es es que está cabrón porque tú tienes los futuros con Bad Bunny que están durísimos los de Teo están duros entonces irónicamente hiciste dos canciones con Bad dos canciones con Teo que posiblemente la gente pueda asumir que es un concepto fue así meramente casualidad dijiste con casualidad pero gracias a Dios olvídate dos featuring cortes y dos con Bad eso para mí es ese otro nivel ese es el nivel leyenda y Teo yo estaba hablando con él la otra vez y yo siempre le demuestro un respeto y yo la lago y él me dijo la última vez que acabo de con él me dijo pues yo le dije un montón de cosas a la grande y él me dijo tú no te imaginas pero tal vez como tú me ves a mí porque yo le estaba dando gracias por grabar conmigo y él me empezó a darle gracias a mí y me dice tal vez como tú me ves a mí tú no te imaginas pero así es que yo te veo a ti y me dijo wow eso a mí fue eso me sentía yo en el tope del mundo y yo dije si hay gente como Tego que cree en mí además de mi familia y mi ser que yo dije si hay una persona tan legendaria como Tego que cree en mí yo no la puedo caer yo tengo que hacer lo que sea para poder ser para poder representar la calle ser el mejor en la industria yo tengo que lograr hacer lo que sea y lo que sea que cueste lo voy a hacer y para mí eso fue algo que me chocó que Tego me dijera eso ya eso me dio yo si bien la gente dice que yo me creo que yo me creo el más duro yo si bien seguro de mí mismo y ya con que Tego me dijera eso ya eso yo siento que me dio una responsabilidad que yo nunca la puedo dejar caer es que tú eres un pinche el cabrón porque yo yo se lo dije yo lo noto a mí obviamente que me gusta joder y me gusta cucar a la gente para que hable yo a veces hago videos para que la gente simplemente hable negativo de mí porque me gusta cucarlo es parte de de las dinámicas que uno hace pero yo veo a veces que tú que tú a veces te vas a las cámaras simplemente para que quieres que ese pose simplemente sea para que te jodan ¿entiendes? como que te importa un carajo llega el momento que ya o sea que te vas a vacilar el momento mira papi que es la que hay yo tengo o sea ya fíjate no te veo y que me parece bien antes te veía obviamente con lo de las prendas con lo de los carros ya eso ha mermado grandemente yo creo que me imagino que te aburriste ya de hacer esa mierda o simplemente por lo que estamos viviendo del COVID-19 que mucha gente perdió el trabajo no sé por las razones que lo hiciste pero mucha gente le encabronaba el hecho de que tú vas con el Roll Royce con la cosa que de repente que por cierto la Uru que la subías a tu edificio la Uru le di le di un cambio color esta semana que es aquel a poste a la poste el cabrón para roncar es la misma es la verde es la verde es la verde la había puesto negra pero no la había puesto y ahora le puse un color bien el transbótico ahí ¿cuántos tú usas tus carros caballo? ¿cuántos carros tú tienes? yo tengo la Uru el Lamborghini SVJ esa era que yo vi en Miami cuando comimos juntos te acuerdas que me encontré contigo en un restaurante en Miami que tienes una Lamborghini afuera bien hija de puta que era la Guagua esa no la Guagua ah ya es el SBJ ¿la entregaste? no pero espérate eso es saldo está bien bajo y te decía yo lo como si a Noel me dice yo me monté ¿cómo carros mi culo va a acabar en ese carros bien pequeñitos yo tengo yo tengo la Uru el SDJ y la Homer fíjate no tengo tantos carros tengo tres carros pero no lo digo yo tengo el Accent tengo el Corolla tengo el Ceci Tercel tengo tres lo que pasa es que para ti es normal porque es que hay muchos cantantes que tienen diez carros y doce yo tengo tres nada más en serio cantantes que tienen doce y tres y diez pero es que se joda al final el día es tu dinero y tú haces lo que tú quieras y tú lo has ganado bien cabrón te has jodido porque de cierta manera te has jodido y realmente es que la gente a veces se confunde no me la gente gastando tu dinero que se va a quedar pelado yo gasto mi dinero en cosas que yo sé que el único gasto mío medio loco son los carros y yo sé que créeme que si he gastado esos chavos en carros es porque tengo dinero para invertir tengo mis casas salta tengo mi dinero guardado a mí me gustan los carros yo también gastaría bien esa es mi debilidad yo soy fanático de los carros y tengo carros carros tiene Roll Roy tiene una Mercedes toda rosita bien dura es como que a mí me gustan son los dos que le regalaste tú sí y a mí me gustan los carros ¿sabes que me has dicho que yo me parezco a Karol G? o sea regales algo cabrón oye que duro Kendo Kaponi Kendo Kaponi está bien agradecido de ti tuve la oportunidad de entrevistarlo los que no han visto la entrevista está a mí aquí mismo en mi canal de YouTube el molusco de Kendo Kaponi vive bien agradecido y una de las cosas que me interesó mucho que dijo es que él aunque sí agradece aunque sí está en el mismo equipo de trabajo me dice mira Manu yo estoy bien agradecido pero yo no me paso detrás de Anuel yo tengo mi carrera y tiene la suya pero yo sumamente agradecido de por ejemplo sale en este disco este y la realidad es que eso es que lo veo completamente distinto aunque son carreras completamente distintas son estilos completamente distintos pero hay una similitud en que él estuvo preso tú estuviste preso cómo se han ayudado aunque eres mayor que tú es irónico que tú siendo más joven me imagino que le has tenido que dar consejo a una persona mayor que tú porque eran amigos antes de todo sí, sí, éramos bien amigos que Andy y yo éramos siempre el que andaba siempre fue mi hermano y pues cuando yo estaba cuando yo empecé mi carrera que él no me trató de ayudar mucho él no tenía el dinero en el momento para poder ayudarme ¿entiendes? y él me ayudó todo lo que él pudo como él quería ayudarme en verdad no pudo porque no tenía el dinero pero él me ayudó todo lo que pudo y es algo cuando yo veo que él se va preso yo salgo era mi hermano pero yo lo quería mucho pero era algo ya que en mi corazón sabiendo como el estilo de vida que él tenía y que yo tenía al ver como yo salí me puse bien yo dije si yo lo logré él lo puede lograr también y era algo como que era algo como que era algo que en mi corazón yo sentía yo le dije yo se lo veo a este hombre él tal vez no hizo esto y este por mí pero se fue que no pudo ¿entiendes? él hizo lo que hizo porque eso es lo que podía hacer en el momento o sea que lo que tú haces hoy porque Ando es porque él una vez lo quería ser contigo pero no económicamente no podía sí, y hizo todo lo que pudo y pues yo siempre me sentí en deuda con él y yo un día estoy así en mi casa y me llama Fravian y me dice mira, Kendo me llamó que va a salir ya mismo que si esto que si lo otro y Kendo parece que estaba creía que nosotros lo podíamos ayudar y Fravian me habló de eso y yo le dije ah, yo sí, bro yo siempre desde pequeño Kendo tú sabes como un momento que Kendo era el top en el género urbano estaba bien el Garelli yo se lo dije estaba bien el Garelli eso es lo que pasó tenía mucho se hablaba más de esos problemas que de su música él era como nosotros éramos más o menos iguales lo que pasa es que Kendo tuvo más años libre yo me me trancaron rápido a mí no me dieron break a mí me dieron y algo que yo lo veo yo siempre me identificaba me identificaba con él para mí Tego era digo, para mí Kendo era ha choqueando para mí cuando se pegó Kendo que era lo más duro y para tener esa oportunidad de poder ayudarlo yo dije a mí me nació el corazón porque me ayudó mucho y sentí que se lo debía y lo veo ahora bien no está pasando necesidades su familia está bien él mismo a veces hablando conmigo me dice él me dice nadie se imagina pero el momento más feliz de mi vida que he estado es ahora y es gracias a ti él me ha dicho y es algo que en verdad yo trabajo mucho con él mis temas los trabajamos juntos y los de él también los trabajamos juntos yo lo que quiero es verlo arriba cumpliendo todos sus sueños y haciendo dinero y ayudando a toda su familia y gracias a Dios lo está pudiendo hacer y eso es lo más lo más que me llena tiene algo en común es el aura se ven distintos se ven distintos yo entrevista a Kendo se ve distinto tú te ves distinto has cogido un cojones de libras también es que se mantenga flaco en la cuarentena no no yo coge como 15 en la cuarentena no no pero no lo digo lo digo lo digo lo digo en tono cool lo digo en tono de verdad o sea yo te vi los videos que pusimos ahorita bien flaco sabrá Dios tú nunca comías sabrá Dios yo no no yo me pasaba todo el día empastillado y arrebatado y como tenía la nota encima y como tenía la nota encima no me daba algún comer y veía mucho limpio estás limpio limpio ahora mismo te veo bien limpio es que eso se nota tú me puedes decir que no pero eso se nota se nota en tu piel se nota en tu estilo en tu estado de ánimo y te ves un tipo completamente distinto cabrón o sea eres otro eres un ser humano completamente distinto te anotas el mismo estilo de vida las mismas vibras negativas encima no tengo nada eso gracias a Dios no piensas regresar a Puerto Rico a vivir nunca más si no tan pronto se me acaba la prueba te voy a comprar una casa en Puerto Rico y te va a pasar dentro de otro lado si voy a pasarme allí vivo allá claro señor de hacer mucho ruido pero si si porque la gran mayoría de los artistas por ejemplo Residente Ricky Martin hay muchos artistas grandes boricua que viven en Puerto Rico y que la gente no sabe y que asumen en las redes sociales no que es ponado hoy en Miami no que aquel cabrón vive en Nueva York no que aquel vive en Miami ustedes no saben cuando llegan no tengo que decir a mi cuando llegan a mi casa entiendes o sea que realmente pueden y fíjate he visto hablando de Residente he visto una afinidad contigo y con René que es bien weird es sumamente weird cabrón Residente René Residente calle 13 ya no es calle 13 es Residente Residente es un tipo bien distinto o sea es un tipo bien izquierdista no 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 importa que es de izquierda o derecha no importa que sea bien diferente es distinto bueno si es de izquierda obviamente lo sabes es un independentista no tiene ningún tipo de problema con eso no 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 es eso es simplemente que que muchos años él estuvo este hablando de la de la música y toda la cosa y de repente cuando le hizo la canción de René tú la subiste lo apoyaste lloraste este se comentan ambos en las redes sociales se siguen este que hay un respeto cuando le hizo su concierto aquí en Miami tú fuiste al concierto que estaba Paco López este y fueron o sea que he visto como una como una amistad igual Carol G de reciente también no Carol es súper fanático yo tengo una relación bien buena con él que nadie se imagina al principio yo me río pero nos pasábamos tirando la puya por las redes si si cuando yo salí cuando yo salí nos conocimos por mi papá y pues teníamos buena relación pero no no éramos amigos así bien no nos conocíamos casi después de la tirajera yo no sé qué fue lo que pasó mi actitud la de él chocamos terminamos chocando y él a veces me tiraba puya por las redes yo le tiraba y al tiempo cuando terminé el negocio cuando empecé en el negocio con Sony en una fiesta de esas privadas de la compañía me encontré con él allí yo estuve hablando con él como como tres horas y en serio clickeamos clickeamos mucho él es bien real y lo que siento él te lo va a decir igual que yo y alguien que fue parte de mi fue parte de mi juventud y de mi crecimiento y la cultura yo crecí escuchando a Residente mi papá fue el que lo firmó a él en la Sony es algo que es imposible que yo no le tenga respeto y musicalmente cuando se atreve ese tema de René ya teníamos la relación ya estaba bien y me chocó mucho me identifiqué muchas 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 letras que dijo en esa canción y él es una leyenda hay que respetar a la leyenda siempre en esa canción él dijo algo que yo creo que fue lo que te lograste identificar y es que la realidad es que la vida del artista es bien complicada la gente piensa que la vida del artista es fácil pierdes tu privacidad completamente ya tú no puedes salir a lugares por ahí a lo loco siempre tienes que estar con seguridad no porque te quieran matar simplemente porque no puedes estar solo ¿qué es lo más que realmente tú te molesta de ser artista? obviamente amas ser artista porque obviamente es lo que te da el sustento a ti y a tu familia pero siempre hay algo en las profesiones que por más bien que nos vaya detestamos en el caso tuyo ¿qué es lo más que detesta de ser artista? a esta altura no te podría ni contestarle esa pregunta bien todavía con la poca experiencia que tengo yo no sé yo me siento bien vacío a veces te lo juro lo único que me llena es cuando estoy en mi casa con Carlos con mi mamá con mi papá con mi hijo es algo bien raro a esta altura no te sé ni contestarle esa pregunta y es algo que yo mismo no vivo yo sé que Balboni lo vive Ozuna lo vive Tego, Yankee todo el mundo lo ha vivido y yo no sé es como que tanta gente a veces espera algo de uno y muchas veces yo quisiera ser yo y no lo puedo ser porque soy artista tengo que una imagen que representar y pues y no es como que la imagen es falsa es algo bien raro te lo juro no sé contestar esa pregunta yo yo me siento vacío si yo no estoy con Carol en la casa o con mi mamá o mi papá o mi hijo yo me siento bien vacío vacío al nivel que puedo estar en la cama y empezar a pensar en la vida y a veces quisiera volver atrás y ser un tener 12 años y no tener preocupaciones te lo juro y más mi vida que yo llevo mezclado el pasado mío en la calle algo que a veces yo a veces yo le pidiera lo que sea a Dios si fuera posible un día nada más virar padre y volver a ser un chamaquito yo soy de los que pienso en mi vida a veces yo ni preso lloré de hombre te lo juro por mi hijo yo no lloré y yo a veces estoy en mi casa yo lloré y eso es lo que te digo de presión yo no lloré y saliendo salí cuando vi todo el éxito ahí se me salió con las las abimas en la calle ver de donde vine a donde llegué y yo no te sé contestar a esa pregunta te lo juro he tratado en estos segunditos aquí de darte la vuelta pero me siento solo me siento vacío me siento si no estoy con mi familia con Carol con mis seres queridos me siento vacío siento mucha hipocresía en la industria mucha maldad es algo como que a veces yo siento que la calle era mejor a nivel de relación y todo la calle era mejor pero este era mi sueño y son cosas que vienen con son parte de de es parte de y hay que aceptarlo y pues hay que vivir la vida y uno va aprendiendo al pasar de los tiempos pero es algo que me siento vacío muchas veces pero bien vacío el dinero no me llena a mi la fama no me llena en serio si no estoy con mi familia o con Carol me siento bien vacío y hay algo que todavía estoy aprendiendo a manejar y poco a poco lo domino pero hay días que puedo durarte un mes feliz de la nada estoy tres semanas corrida que no sé por qué me siento triste me siento es raro es raro todavía estoy aprendiendo a manejarlo pero no está mal porque al final del día te sientes contento y feliz con los que te tienes que sentir contento y feliz que con tu pareja con tu gente tu familia así que no estás mal estás bien lo que pasa es que yo creo que bueno yo no sé lo que es tener fama a tus niveles a los niveles de artistas como ustedes pero está cabrón porque muchas veces yo creo que ustedes sienten un compromiso y que la gente espera unas cosas de ustedes y está cabrón sentirse vacío muchas veces se lo dije reciente cuando la entrevisté cuando hice la canción de René que yo creo que ese fue el momento que tú identificaste y que la gran mayoría de los artistas se identificaron es que puedo tener millones de fanáticos alrededor del mundo pero a veces estoy solo en mi cama y digo puñeta me siento vacío con millones de fucking fanáticos entro a mi cuenta de Spotify tengo millones de seguidores entro a mi Instagram mi último video que lo subí hace dos horas tiene siete fucking millones de videos y como que una cosa digo puñeta y me siento solo eso está sumamente cabrón pero yo creo que también yo creo que es que te drena el hecho del compromiso que la misma gente te mete o la misma profesión de ser artista yo no tengo las más mínimas ideas simplemente estoy intercambiando palabras contigo porque no sé qué es es algo bien raro y más en el nivel que yo estoy que siempre las críticas todas las competencias quién es el mejor quién es no es nada que yo no puedo aguantar porque es algo que yo estoy preparado para lo que sea pero me dice Nacho me siento así no sé ni te lo juro no sé ni qué decirte es algo bien raro tal vez eres humano no eres un ser humano tal vez aquí a un año o tres o cinco te pueda dar esa contestación perfectamente pero me siento solo me siento vacío a ver esta cabrón bien raro te lo juro lo peor es que tú no sabes la respuesta no y sentirse vacío y estamos intercambiando palabras porque no te estoy diciendo que eso es simplemente estoy asumiendo que eso es esta cabrón tu disco sonando bien cabrón ya está en la calle la gente loca contigo la gente loca de que abran los conciertos que se vaya la mierda el coronavirus por el carajo para ver a Noel y lo más seguro mientras todo eso está pasando mientras hay gente pariciando con tu música muchas veces tú estás en tu casa sintiéndote solo eso está tan cabrón o sea el artista hay gente que el artista en ese momento está está sonando en casas alrededor del mundo haciendo a gente feliz en casas y en discotecas y el artista está en su casa si no es solo eso está cabrón que cosa o sea tu música hace feliz un coreo de gente en el momento y tú estás en tu casa sintiéndote y yo qué fucking mierda es esta eso está yo quisiera volver a ser un chamaquito y no tener preocupaciones no importa en general ya eres humano y tienes mejor vida de lo que tenés hace 3-4 años atrás y nada es parte de la vida el disco está en la calle está duro hay muchas canciones buenas tiene para todos los gustos tomaste un riesgo bien cabrón un momento dado en la vida tú tomaste un riesgo hablando de lo comercial la canción con Enrique Iglesias Caballo está buena con cojones está buena con cojones tienes también la del Manuel es que tú tienes un manual hay canciones que realmente oye la canción con hay una canción que cogiste la canción de Bob Marley sí y la convertiste en 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 tuya la hiciste tuya este tengo entendido me comentaron que eres el baterista de Linkin Park sí es Travis Barker sí son las baterías cabrones cabrones el baterista de Linkin Park ahí es que espérate no no espérate no no el de Linkin Park no no el de Blink One no importa la misma imagina para mí era de hombre ok el de Blink el de Blink de Blink 182 está en una canción de Anuel Doblega nadie va a pensar esa mierda nadie va a pensar esa mierda que es que el baterista de Blink 182 está duro cabrón si acaso está está dedicada a carros ¿verdad? sí hablando de cuando le propuse matrimonio a la relación te enamoraste y te convertiste en un Ricardo Montaner qué huevo tú te enamoraste y eres todo un montaner es una cosa no 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 pero yo soy una persona no Carol a mí me ama un montón y eso es exactamente lo que yo siempre he buscado en mi vida pues yo soy el tipo de persona cual yo sé que hay personas como mi mamá me ama yo estoy seguro que yo la amo más todavía de lo que ella me ama como Carol me ama un montón yo sé que ella se desvive por mí ella me ama yo estoy seguro que yo la amo más todavía de lo que ella me ama y pues Carol ha sido la mujer perfecta para mí yo siento yo siendo así necesitaba una mujer como Carol yo necesito yo siempre necesitaba una persona que me amara así a otro nivel porque yo sé que yo soy capaz de amar a esa persona más todavía y pues yo estoy feliz con Carol antes yo me pasaba lo loco por ahí en el vacilón y así ahora me siento bien y a mí me alegra mucho Carol me alegra verte bien me alegra verte feliz me alegra tu oportunidad de entrevistarte hace años atrás como arranqué la entrevista de entrevistadores completamente distintos un anual completamente distinto más realizado musicalmente más seguro este un hombre más seguro y realmente es bueno yo creo que la gente lo va a notar en esta lo está notando en esta conversación que hemos tenido este ¿cómo está tu relación con Arcángel? está bien fíjate hubo un tiempo que estábamos que no nos queríamos ver ni en pintura ni en teléfono ni nada ya hablé con él de ti en la entrevista que le hice habló bien de ti él te quiere te quiere mucho diferencia que tuvimos como cualquiera tiene y a veces uno es humano no se moleste y uno uno no está de acuerdo y uno no no está de acuerdo y uno se aleja y se alejó yo me alejé y pues a pasar del tiempo la familia termina siendo familia porque Arcángel y yo no seamos familia de sangre Fabián esposo de su hermana ellos son familia el cariño que esa familia me ha dado por ejemplo cuando Arcángel yo estuvimos ese tiempo yo hablaba con Carmen a cada rato con la mamá y la esposa de Fabián como que yo las quiero mucho ellos tienen que ver mucho en mi carrera desde el principio y pues como por ejemplo la hermana Arcángel ya trabaja conmigo por ejemplo la gente va a Fabián y Fabián es la bestia pero va atrás tú sabes que dicen que detrás de cada hombre poderoso hay una mujer que es la jefa claro pues ahí está la hermana de Arcángel y ella trabaja con nosotros también y ella ella es una persona bien clave en mi carrera también y pues yo los quiero mucho y es algo que cuando Arcángel mismo no me hablaba subía 100 videos hablando de mí Carmen quiero pelear yo le decía yo le decía un día eso se le quita chica yo no soy ningún santo tampoco entiendes pero un día eso se le quita ya y gracias a Dios hace poco hablábamos y todo bien yo lo respeto mucho él me respeta mucho y estamos bien nosotros tenemos como tres canciones grabadas cuatro ¿cuántos salen? no sabemos todavía pero ya mismo y posiblemente grabemos más también entiendes pero él es familia a pesar de lo que sea él es familia y siempre va a ser familia ¿cuántas canciones más o menos tú debes tener grabadas? nosotros los días Bad Bunny hizo un live que tiene un cojones de canciones que no había sacado ¿cuántas canciones tú has grabado que no has sacado? que tienen guardada ahí en ese disco duro Bad Bunny es una bestia porque yo no sé al nivel que yo creo yo no sé si él tiene más temas que yo grabado yo grabado yo grabado un montón pero un montón yo no sé yo tengo que tener como más como 200 canciones más grabadas sin salir yo no voy a tener como 200 sin salir yo creo que todas las canciones hasta el mismo Fravián no ha escuchado mi hermano no ha escuchado diablos le voy a hacer un cojonal pero un montón y un montón de featuring que no han salido nunca van a salir yo tengo un montón un palo un palo un palo yo lo único que tengo que decirte es que el disco está en la calle está bueno con cojones hay canciones que le va a gustar a la gente que por lo que recuerdan no son no hacen afinidad contigo pues tiene de todo un poco les va a gustar yo creo te quiero felicitar el disco está cabrón o sea no porque me hayas invitado para acá entrevistar por el estilo o sea no te hubiera dicho esta línea el disco está bueno está cabrón tiene de todo un poco tiene para los hardcore fans lo vuelvo y lo repito tiene para los que les gusta la música pop fresa y tiene de todo un poco tiene featuring cabrones los dos temas con Bad Bunny tiene a Teo Carlerón tiene a Yandel tiene a Ñengo o sea la realidad del caso es que tiene tiene la canción reggaetonera que no me ha cansado de repetir esta entrevista esta hija de puta de canción y ya tú cumpliste ya tú no eres ningún bandido usted es un tipo serio exactamente usted es un tipo ya de negocio música música y la calle en la calle usted no es un bandido ya usted no es un bandido ya usted ya se os quedó en el fucking pasado ya tú no eres ningún bandido cabrón o sea ya tú eres un tipo que realmente cumplió lo que tenía que cumplir y ahora lo acabas de decir no eres bandido porque acabas de decir que no pondría en riesgo tu libertad por nada ya tú no eres bandido exactamente ya no vivo a la calle ya no necesito la calle no vivo a la calle gracias a Dios estoy feliz estoy orgulloso que no tengo que depender de la calle y por ejemplo un hombre se puede salir de la calle que ya yo no soy bandido la calle nunca se va a salir de mí pero ya yo no tengo que ver nada con la calle y me siento orgulloso y estoy feliz así gracias por darme el break de hablar contigo un rato cabrón no sé si te gustó la entrevista posiblemente esta es la entrevista más dura que yo he hecho en toda mi vida hasta ahora hasta ahora posiblemente la más dura sea con él después otra vez no papi mucho éxito me alegra me alegra no valió la pena esperar esta entrevista y te deseo mucho éxito meta mano y estamos aquí siempre a la hora de caballos es la que hay siempre de vez en cuando vamos a hacerte un memesito que otro va a ser un sitio para que lo sepa pero estamos viendo cabrón es la que hay estamos ready es la que hay gracias aquí molusco te ve en la casa gracias por estar aquí ya tú sabes en vivo desde miami a no el doblea ya el disco está en la calle durísimo está sumamente cabrón gracias por estar ahí conmigo 2 2 2 2 y